Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. Y el Señor le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Mis queridos hermanos, vemos en María Magdalena, esa discípula que se paraliza frente a la tumba, frente a la muerte. El Evangelio la retrata como la discípula de las lágrimas, pues llora. Pues bien, María puede ser también cada uno de nosotros, frente al dolor, las desgracias que nos desaniman. En las lágrimas de María están las lágrimas también de cada uno de nosotros, signo de nuestra debilidad. Lloramos porque no somos capaces de trascender las barreras de nuestras limitaciones. Lloramos porque nos sentimos incapaces de los signos del resucitado. Pero, como en el pasaje, sólo Jesús, con su sabia pedagogía y su misericordia, nos abrirá los ojos a la realidad de la resurrección. Es decir, sólo reconociendo a Jesús, podemos reconocer en la cruz, en la tumba, no sólo el signo de muerte, sino, al contrario, el signo de una vida nueva. La tumba para Jesús no fue el fin de su historia. Es decir, la tumba para nosotros los cristianos, la tumba de Jesús, se convierte en el inicio de una nueva historia. En el inicio de aquellos discípulos que asumen la realidad del resucitado, viven como tal, comunican la buena noticia, y hacen con los demás, entran en un encuentro personal con Él. Y, queridos hermanos, que a la luz de esta palabra, podamos también decirle al Señor, Señor, abre nuestros ojos para reconocerte resucitado en este tiempo pasual. Que tengan todos un feliz día. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.